...de Providencia con Recoleta y hay una diferencia de más de 700 pesos por luminaria, 10.000 millones finalmente para Recoleta, es 1.000 millones para Providencia. ¿Cómo también se explica esto? O sea, así de claro, ella compró el reemplazo de la luminaria. Nosotros licitamos el reemplazo y la mantención del parque durante 10 años. Es decir, si una luminaria se quiebra, la tienen que volver a reponer a costo propio. Si una luminaria se quiebra cuatro veces, la tienen que volver a reponer a costo propio. Entonces, si la alcaldesa Matei no entiende la diferencia entre una compra y una compra con mantención a 10 años, yo no sé si es mala intención o es ignorancia supina. ¿Usted cree que hay un tema político? Obviamente apuntando a este mensaje, esta información que entrega la alcaldesa de Providencia y desde el punto de vista político, por razones obvias, lo que puede ser eventuales candidaturas presidenciales que usted y ella tengan. Mira, me gustó mucho más la respuesta que dio el alcalde Lavín, que también tiene contrato con ITELECOM, y que dijo que si bien las sospechas eran graves, no había que prejuzgar y había que entender que un contrato de compra es distinto a un contrato de compra con manutención. Su compañera de Providencia, militante del mismo partido, parece que no tiene esa información o no la quiere tener. Ahora, déjeme decirle que si hay algún contenido político, yo le pregunto lo siguiente. Esto es una investigación secreta. Los diarios de extrema derecha y los medios de extrema derecha que se hicieron eco de este reportaje tendrán que explicarle al país cómo obtienen filtraciones de una carpeta que tiene secreto de sumario por seis meses más. Entonces, si usted me pregunta a tres días, a cuatro días de una investigación que un diario de Cristian Bofill, ex-ante, titule antes de que la PDI llegue a hacer las incautaciones, él ya tenga la información y lo anticipe, si usted me pregunta si a mí me parece raro, bueno, a Cristian Bofill yo lo denuncié hace años cuando mentía en las encuestas de la tercera. Mire la relación, ¿no? Entonces, yo tengo un compañero partido que se llama Bombo Fica y él sin duda diría, al menos, sospechoso.